¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Walking Dead Los zombies eran niños Continuamos con Grand Theft Auto 5 Vamos a continuar con una de las misiones de Lester A ver si podemos hacer que este hombre Empiece a encaminar su vida Un poquito Porque... vaya tela Darnel Bros ¿De qué diablos es este lugar? Factorio de vestidos. Necesitaba un trabajo que no me requiere de hacer nada aparte de... ...Payar las tasas Payar las tasas A ver... El tío se va a... ¿Qué tienes? El Holy Grail El Depositorio de Unión Y dicen que no puede ser golpeado No lo ha pasado Mira... Solo le doy una hoja mexicana de un par de millones de dólares Porque he robado la casa de su hija de su hija No necesito ir a loco aquí ¿Cuál mexicano? Martín Madratzo No debería ser muy bonito Cuando lo conocí, él era maravilloso ¿Qué piensas? Oh, ehm... Vamos a ver... Entendemos un banco y una tesis O que queremos hacer una barca ¿Quien gusta? Bueno... La barca es normalmente más fácil Pero tengo que hacer un gran resumen Bueno, Gems lo es, entonces Vamos a ir a Evangelico Para comprarse un ring de engagement Oh, vamos a necesitar una crew Puedo cerrar a algunos de los viejos No hay viejos viejos Nos vengan, gracias A los viejos viejos Los Jewellers están en Little Portola. FIB, ¿sabes que estás de nuevo en negocio? ¿FIB, amigos? ¿Qué estás hablando? Tengo que hacer un poco de tiempo. No parece que sea un poco de tiempo que estoy consciente. Bueno, para comenzar, eh... No ponen señores en mansiones de multimillion de dólares en Rockford Hills. O sea, quizás pensaban que esto sería el mejor cobre. En la mayoría de señores no transferen sumas de cinco figuras a una cuenta de banco de FIB cada mes. Por supuesto, el dinero se mueve y se paga por un número de fronteras, pero... ...el traje está ahí. Depósitos y reconoce la misma suma cada mes. Agente Dave Norton, divorcio de la medioambiente, no tan remarcable, y... ¡Y por el segundo lugar! Gracias por un incidente. La grabación de un hijo de muy peligroso, Michael Townley. Sí, 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 bien... Lester, estoy muy impresionado. Es que los putos subtítulos encima son blanco, no tienen ningún fondo y cuando hay un poco de sol tío no se leen. La madre que os parió a los que crearon los subtítulos de este juego, me quieren dejar ciego tío. No, 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 o sea, no solo tienes que estar conduciendo sino que tienes que estar leyendo unos subtítulos que no leería bien ni si estuviera con un telescopio. Leyéndolos, joder, ¿en serio habéis visto eso? Por favor, un parche en el GTA, ¿en serio? ¿Nadie se ha quejado de eso? Que los subtítulos son blancos, están allá abajo mínimos pequeñines con la pantalla que me sobra, porque tengo una pantalla gigante y no se ve una mierda, por el amor de Dios. Un fondo negro en esos subtítulos, ¿sabes? No pido más. Aquí estamos. Tengo que entrar aquí o es en la puerta de atrás. Oh, vale. Se me queda mirando y me quedo con un gesto de, venga, ánimo. Vale, centrémonos. Focus. Ok, vamos a ir a la puerta de atrás, ¿no? Estoy listo. ¿Puedo entrar a la tienda? No sé si es en la tienda. No. Vamos a la parte de atrás. No problema. No problema. Es mi culpa. No problema. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Ok, necesitamos fotos de las características de seguridad. El sistema de alarma, ventilación, cámaras. Ok... No pasa. O sea, esto, no... Es una guerra como un hombre. No hay que ser. Con la puerta del lado. Hola, hermosa. Me he encantado. Necesito que aportar algo por la mujer. Pero una de ellas. Señor, seguro que podemos ayudarte. Recuerde qué es lo que suena. Me encanta. Gracias a Dios. No soy mi esposa. No sé. No quiero gastar demasiado. Solo pensamos que... ¿10,000? Nosotros empezamos a $8,00. Nosotros empezamos a $12,00. Bueno, ¿estas cosas construyeron la última o estoy solo pagando por el logo de Evangelica aquí? No, 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 usamos las jewels perfectas de claridad. 18K de oro, 950 de plátano. Nada más lo mejor. Bueno, creo que solo hiciste una venta. Voy a mirar un rato y pensarlo. Vengo de vuelta a ti, baby. No vayas a ningún lugar. Entiendo. Gracias, señor. Se tiene que hacer el riquechón, ¿sabes? Ok, ahora que tienes eso de camino, ¿puedes tomar las fotografías? Los ojos están vivos. ¡Suscríbete! Alarm, ventas y cámaras. ¡Para unos disparos! Bien, tengo una idea de su diseño de CCTV. ¿Puedes disparar un venta de aire en el keypad de alarma? Bien, ¿qué tenemos aquí? Encuentimiento y ventilación. Ahora lo que estoy haciendo es el alarma. Todo lo que necesito es una cámara del keypad de alarma. ¡Vamos, necesitas una cámara del alarma! ¿Qué es esto de? ¡Maldita todo! A ver, hombre, relájate. Que no, no, no voy a salir. Tranquilo. No voy a salir. Voy a... ¿Hay un baño? ¿Tienes baño o no? ¿Qué tenemos? Un cámara de seguridad en el sistema de alarma. ¡Vuelve a mí! Suponía que estaría por la puerta. Pero no veo el sistema de alarma ahora mismo. Hacer fotos, zoom, mover, salir de la cámara. Vale. Eso ya me he dado cuenta. ¡Hola! ¿Qué tal? Foto para ti. Y no se extraña que esté aquí mirando como un imbécil. Bueno, supongo que el sistema de alarma... ¿Crees que es esa que foto es esta? No, yo era así, joder. Con esta tecnología. Se acaba una foto todo. Mira que bueno esto. Foto para ti. Vale. Ok, pues yo creo que ya está. ¿Será esta la alarma? ¿Qué quiere? Esto es el anti-incendios. Venga, venga, ya me voy. 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 Voy a probar dónde sale la ventilación. Ok. Pues vamos allá. Este tío... Si las tías ahí hablando de cuándo han perdido. Vale. ¿Dónde, cómo vamos a ver la ventilación? Vale. ¿Dónde, cómo vamos a ver la ventilación? Venga. Tenemos que encontrar un camino hacia arriba. Bueno, supongo que supongo que hay una ventilación en el desierto. No creo que hay una ventilación estáis. Vale. No creo que hay una ventilación, pero no le puedo más a la vez. Sí, espalda. Venga, ahí. Nuestra construcción. Con los ojos mirando a mi Yeah, where'd he go? North, south, east, west, wherever there were liquor stores to turn over and hitchhikers to disappear. Where did they bury him? They buried him? Not as far as I know. He's probably a John Doe then, right? What do you think? OD, shootout, maybe just a car crash, right? Anonymous charred remains on the highway. They only knew what a sick puppy they had on their hands. I'm on the roof. All right, use the glasses to give me a shot of Vangelico's roof unit. It'll be right above the store. It's like a big box on the roof. Go back to the roof and take a picture. ¿No he sacado ya la foto? I pulled up a satellite image. It looks like the highest point is on the northwest side. Get a shot from there. Vale, a ver. I got a new pole. This guy ya se me ha olvidado como hacer el parkour. Opa. Arriba. Ok. Hey, I see the vents. Sí, estoy mirando el relato. ¿Puedes llegar más alto? Ahí. Pensé que era un salto de un edificio a otro. Esto ya es muy alto. Voy a ver desde aquí. Y desde aquí voy a verlo mejor. O sea, de este edificio. Tenemos un golpe de unidad de Evangelico. Se ve bien. Ok, eso lo hará. Vuelvo a mí antes de que alguien te encuentre ahí. Lo hará. Lo hará. Lo hará. Eso en vuestra vida. Ya tirarme por aquí era demasiado. Vamos a correr esto, Michael. Me voy, voy. Joder que estoy... Soy... Soy ágil pero no tanto, coño. Relájate un poquito. Estamos poniéndonos nerviosos ya. Metiéndonos prisa. Ahí, claro. Sentado en el coche con la excusa de que tienes la perna jodida. Vas a ir en plan house por la vida. No, no, no. Ok, ahora qué. Aquí. Tienes los ojos de vuelta. Vamos a volver a la fábrica de garmentos. Llegué y le dije a comenzar la información. Oh, ¿qué viste? Nada que causara complicaciones. ¿Qué? Sí, se ve como un ajuste simple. Cámeras se transmiten a un servidor remoto. Podríamos poder limpiarlo remoto. El guardia de seguridad en la puerta. Él no quiere morir por ricos asesos y agarrar su nariz, ¿no? Muy bien. El sistema de alarma está conectado con la puerta de la puerta. Nosotros vamos a tener una buena venta. Si alguien talento hackea la puerta. ¿Algo más? Bueno, el más valiente de merchandising está en las cabezas en el centro de la puerta, por el registro. Así que voy a empezar ahí. El arroz en las cabezas no es tan lento. Significa que puedes romperlos fácilmente, pero las paredes estarán en la puerta de la noche. Entonces, vamos a ir cuando es abierto, entonces. Exacto. Una vez que rompamos el oro, recutamos las rocas, eso es un resultado bueno. Sí, malo que no podemos ir después de las horas, hombre. Esas paredes parecen promesas. Puede ser capaz de romperlo de otra manera. Estoy escuchando. Espera hasta que nos volvamos. ¿Todo el equipo? Sí. Hay este niño que me ha ayudado. Quizás podríamos cortarlo. No trabajo con amateurs. Él no es un amaturo. O si es, es un niño que es un amaturo que acaba de volver a ser pro. Es un buen niño, Lester. ¿Sabes lo que dicen? Es tu funeral. ¿Sabes lo difícil que es encontrar a alguien decente para hacer estas cosas? Franklin es perfecto para esto. Madre mía, que difícil es conducir leyendo los títulos. ¿Qué? 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 Los trabajadores tienen sus usos. Ok, déjame cerrar algo. Ha, ha, ha. Genial ver si los métodos han cambiado. Bueno, tenemos que descubrir lo que estamos haciendo de alguna manera. Bueno. Todas las escuelas, las ruedas, el trabajo de preparación. No quiero dejar evidencia detrás en un drive duro. Así que sí, los métodos no cambian. Bien, no para un pro. Ha. Bueno, mapear las opciones. Si me gusta todo el ángulo de mi área de la que estás haciendo, ¿sabes? Haciendo decisiones. Eso es tu domingo, mi amigo. Aquí. Hay dos formas, lo veo, de hacer esto. Vamos en inteligente, o vamos en inteligente y inteligente. ¿Recuerdas los ventos? Si vamos a ser inteligente, vamos a agarrar un poco de gas en el sistema de aire, y empiezo los caballos mientras todos están fuera. Tienes que agarrar el gas, por supuesto, pero control control no va a despedirarte, y eso podría mejorar el take. El cover es pest control, así que no uno va a mirar dos veces cuando se usa un vaso de gas. Eso significa tener un pest control van, por supuesto. Si vas en inteligente, y necesitas tu, eh, famosa way con gente, y cuatro rifleses de carbón. Pero no podemos comprarlos, no, 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 we've got to find some in circulation. We've got to find some in circulation. It's awkward. It's, uh, real awkward, but this is the gun favored by LSPD tactical teams, so one of their vans is probably a good place to look. A hacker can disable the cameras. The length of time depends on their ability. The alarm will be operating on the same window. The exit strategy is more or less the same for both options. The driver you pick will, of course, source some bikes. You come out of the store and make your way through the new subway tunnel they're digging off the Del Perro freeway. You lose the cops in there and meet a truck in the LS River. All right, I want my guy Franklin on the getaway. He can handle a bike. All right, if you vouch for him, I'll take the risk. Okay. So, how do you want to do this? Run into the front door or try to play it smart? Ah, you've grown wise and cautious in your old age, okay? Select personnel with that in mind, as ever, the better they are, the bigger the cut. Now the driver, they'll source the bikes and lead you out through the tunnels. Eddie Cho, Oh, now you can count on him to get you out of a spot. Guns. Now we're hoping to keep quiet, so this guy shouldn't make much difference. Ah, come across as a, a bit of an idiot, but could be useful. Hacker. Back office, but, this is the person who will determine how long you get inside. Okay, this guy. This guy, Ricky. I met him at the Life Invader office. He may not be that good, but he's enthusiastic. Fantastic. Harris, 40%. se van casi la mitad, 40%, se van casi la mitad. Yeah, I think that's good. Let's leave the 7% and leave the girl. Okay. Great. I'll do some research on the pest control van and the knockout gas and I'll be in touch. Yeah, good. Uh, I'll call you when everything's ready. You'll need to pitch it to the guys. Whoa, what? My rep don't count for nothing no more. You're a dead man, Michael. I'll call you. Okay, okay, okay. Marcando. Franklin, tengo una misión para ti. Hey, what's up? Hey man, it's me, Michael. What's going on? Franklin, mejor dicho. I got a hold of the money for that house we pulled down. So, I'm getting a crew together for, uh, you know. The pay will be awful and the risk will be high, but you might learn something if you're interested. Man, that's not exactly a great sales pitch dog, but, I guess I got to start somewhere. Thank you. Maybe one day you could put together your own deals. Your own... jobs. So, there's still some preparation I gotta do. Sit tight for a while. My buddy Lester will get in touch with the details. No me sale. No me sale. no me sale en el marco. Ah, supongo que es porque es con Michael... Con Franklin, perdón la cosa, no? Ok. Se lo voy del tren y me voy a meter... Me iba a colar! Vale. Ok, ahí está el punto en el que supongo que tengo que asistir. ¿Es por aquí? Es por aquí. voy a probarte de arriba. Vamos a echar un ojo. No. No hay nadie que me ayudará. Silvia, por favor. Mi boca se ha herido. ¿Puedes conseguirlo? Por favor, señor. Va a morir. Está todo rojo y despegando. Estoy miedo. Tenemos que llegar a un doctor. Creo que podría estar teniendo un ataque de corazón. No, tiene una pinta de... Oye, tiene una pinta de... Te juro que pensé que era un zombi, tío. Vale. Puto loco, ¿Que haces viniendo corriendo hacia mi con una pistola, tío? Nos largamos de aquí. Furgonetas en su almacenro, Furgonetas... Boom Stars. Vale. Ok, ok, ok. Easy. Vale, no ha pasado nada. No viene la policía. Ok. Ok. A ver que es lo de H&S que sale aquí. Preparación para el golpe. Vamos por allá. Ok. Vamos a ver ese golpe. El atraco. La madre que lo parió. Que giro más chungo ha hecho ahí. Porque la puta calle se cerraba. Oh... ¡No se la quuta! ¡No se la quuta! Yo también sé tocar el claxon. You idiot. Como en la vida real 5 bitches mira la gente diciendo que yo conduzco bien my fucking god, estáis loquisimos como conduciréis vosotros me cago en todo relax dance with me nigga wow ok wow veis eso pasa en la vida real cuando vas tan rápido y frenas tan de golpe es igual, no tienes tiempo de frenada un lugar del golpe es un lugar apartado me gusta la preparación del golpe al menos tengo que robar una furgoneta no hay vehículos bloqueando la entrada no hay vehículos no hay vehículos no hay vehículos no hay vehículos bueno recordar siempre frenar antes de salir del coche vamos a ver como puedo colarme en este sitio podre colarme por alguna parte hay mucha peña ahí a ver vamos a dar saltitos yepa seguramente hay algunas escaleras algunas escaleras o esto sin vigilancia pero parece que no hay camino pero parece que no hay camino hacia la parte de atrás tampoco hay vehículos aquí voy a verse por aquí hay menos gente ostia esa rampa chaval para pegarme un salto ahí tiene que estar de puta madre a ver a ver si veo algunas escaleras de mano para subir por aquí yo creo que puedo entrar ah mira escaleras yepa a ver yepa que la gente no lo ha hecho yepa a ver hay una buena yepa 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 Sí, me preocupa más la radio que otra cosa. Cerrar la otra puerta... ¡Pak! Ya está. Oh, shit. Vale, ahora tengo que intentar no destrozar el vehículo. Of course. ¡Qué rápido ha llegado la policía, tío! ¡Qué falso! En mi vida he visto llegar la policía tan rápido a un atraco. ¡En mi vida! Seguidme por las vías del tren, cabrones. No, no debería ir por aquí. ¡Oh! 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 ¡Estamos en problemas! Me siento como una tortuga. Vale. Sí, sí, voy a seguir por aquí un poco más hasta llegar a la calle. Y en la calle puedo girar. Como me encuentre ahora un camión, un tren de frente. Me voy a llevar a ir un montón. ¡Ah! ¿Ya perdí la policía? ¡Estoy easy! Sí. Si quieres, si a la policía a perder, quieres. Vale. Voy a seguir por este camino. Voy a meterme por secundarias. Está más que perdida la policía, así que. Vámonos. Me he cargado los cristales. En algún saltito, seguramente. Está en verde, está en verde. ¿Qué haces ahí parado? ¡Vamos! Madre que lo parió. Mira como... Sin nada, sin señalizar, ni pollas. Los taxistas que se creen en los reyes del mundo, ¿sabes? ¿Os creéis los putos amos del mundo? Vale, con esta furgoneta... Vale, esta es la que llevará el conductor, supongo. Michael... Franklin, perdón, llevará una de las motos. La chica hackear el sistema para dejarlo inhabilitado el mayor tiempo posible. El tío... Bueno, de las armas lo he pillado un poco para que nos haga un poco de soporte, pero en teoría no debería haber problemas. Por lo que dijo el tío, al menos. O al menos la forma en la que queremos nosotros hacerlo. No debería haber problemas. ¿Cómo se apagaban las luces? Ah, sí. Para ir más sigiloso. ¿Y meterlo aquí? Ah, aquí. Que no se vea. Que no esté a la vista del público, correcto. Vale, ya tenemos el vehículo. Ahora necesitábamos, me parece... Era como... No sé si necesitábamos máscaras de gas o... ¿Qué más necesitamos? O ya las tendrán. Bien, Lester. Tenemos un van de pestaña de pestaña. Bien, tengo una línea en el gas de pestaña. Se ha hecho en algún labo en la costa, pero dos enviados por día vienen a través de la ciudad desde el norte y el norte, llevándolo a la aeropuerto. Vale. Voy a ver si puedo saltar. Vale, pues vamos a saltarnos con uno. Tienen que coger otro vehículo, por supuesto. You. Your car. Vamos, hermano. Time to move. Ah, crap. You're going down there. Vale. Let's go. Déjame... Seleccionar el lugar. Para que el GPS me guíe. Ay, ¿qué haríamos antes sin GPS? Madre mía. Yo soy de la generación del GPS. Yo no... Yo no conocía eso de... Oiga, ¿por dónde es esto? My goodness. A veces pasa, ya que vas con el GPS confiado. Lo tengo sin voz, pues no me dice... No, error. Ha girado usted en donde no debía girar. Oye, pendejo. Oye, pendejo. Y... Opa. Nice De relax aquí conduciendo por la autopista Hostia, iba a mirar lo que era a la derecha Ah, pensé que era un estadio, no es un estadio Creo que se ha cabreado El tío de atrás intentaba devolverme el choque, creo ¿Está aquí? Está del otro lado ¡Me cago en todo! ¡Para el vehículo! ¡Me cago en todo! ¡Me cago en toda mi rack! ¡Me cago en todo! ¡Que difícil es darle! ¡Me cago en todo! ¡Hijo de puta! ¡Para la moto en el medio! ¡El LPD! ¡Para la moto! ¿Sabes cuánto es carcass? ¡Suscríbete! ¡Para la moto! No no aquí lea alegre la moto ¡Suscríbete al canal! Lo conmigo descenderte ¡Hostia Ostia Ostia! ¡Vāmulo ahi!! ¡Pero no lo he visto! ¡Me he tomado el caño! ¡Puedes vivir o puedes morir! ¡Déjalo! 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 No creo que haya aparecido la policía de repente y digan ¡Ah mira! Están disparando en una furgoneta O eso la estaban escoltando No lo sé ¡Dios! Vale, volvemos a intentarlo Bueno, en teoría tendría que aparecer por aquí viniendo, ¿no? A ver el mapa Lo que quería marcar era esto Vale, o sea, esto Así que creo que se queda marcado el suelo No se queda marcado Lo que se tiene que marcar Y no veo en el minimapa si se está acercando o no La mejor forma de liar la parda Es un atasco Conducción Me está subiendo la conducción ahora, ¿eh? Vale Pues vamos a hacerlo Por las malas ¿Dónde está? Todavía no lo veo, todavía no lo veo Vale, voy a intentar meterme en la delante Lo siento amigo Hijo de puta Madre mía Va todo el mundo armado hoy en día Uff, que lento es esto Tenía que haber matado al tío Porque ahora me va a seguir, seguro Voy a apagar las luces Vale, ahora Si me salí a la fábrica textil En una estrella, vale Tengo que librar una de la policía Mierda Vale Vale, vale Vale, vale Una estrella debe ser fácil de perder Así que vamos a... Ah, ya la perdí Tui Si, mira que... Que... Dejan de buscar fácil la policía Los policías, ¿eh? Mamma, mira Si hay uno aquí Hola ¿Qué tal? La furgoneta No, no es robada En absoluto Es mía Los papeles ¡Bum! Tiro en toda la cara ¡Corre! ¡Nanananana! 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 ¡Pipip! 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 ¡Hohoho! Soy el señor del claxon ¡Yeah! ¡Popo! ¡Quieto! Tenía que haberle metido un tiro al conductor Pero ya hubieran sido quizá más estrellas y esto no es que sea muy rápido Vale, ya tenemos el otro vehículo ¿Qué? Me tenéis aquí de... de taxi ¿Qué es esta mierda? ¡Ah! Lo siento, hombre ¡Hey, Lest! ¡Tengo el buen Guastro! ¡Tengo el buen Guastro! ¡Puedo dar la palabra que el Scorio está listo para ir! ¡Está listo para ir! Vale ¡Vamos, vamos! ¡El golpe, el golpe! Esperando la noche Supongo Vamos a hacerlo de noche, ¿no? Vale, que de día No sé por qué estamos aquí Tenemos una barra para tomar El plan es simple Elegante Escucha a Lester Pay attention to the information he gives you and we'll all make a buck If things go bad, you know the drill This wasn't organized We don't know each other We got caught up in a robbery and acted in self-defense But it's not going to be an issue because everything's going to go just fine The alarm system is easy Now, if I didn't need to be running things, I could have it offline myself, no problem But you should be able to get us a pretty decent window How decent depends on the job you do Now, once it's down You signal Michael, he makes the call Things look good, we should be able to drop a present right through the air vent on the roof Everybody goes to sleep No problem We take our time If we run into trouble We move quickly and with force Any questions? No? Let's go Hey! Ho! Let's go! Frank, you're with me Paige You're in the truck with the bikes Eddie, Norm You got the van What? What? That's all Look at the little Portolo, people Initials only from here on out Effect! Come on, get in Vámonos, vámonos, vámonos Voy a quitar la marca que tengo en el mapa Ok, ¿todos listos? ¿Todo listos? ¡Todo listos! Porque si usas demasiado gas en estos chicos, te matas a ellos Bueno, no me maldeme por el modo que estos canisteres se mezclan Justo fíjate de cuidado Sí, ok Escucha, tengo que irme por ti aquí Mano, no necesito decirme de esa mierda de nuevo Tengo la confianza en ti, F, pero tú no lo promete No lo promete, ¿por real? Así que me lo prometí cuando salí de la parte de la calle en la calle, ¿eh? Sí, pero estos chicos no conocen de ti Ellos ven a algún gangbanger con un patrón feliz Ellos tienen dinero y su libertad en la línea No voy a hacer esto, hombre Bien, tengo suficiente para preocuparte Hey, Mike, ¿te preocupas? ¿Habías elegido a los malos que vinieron a esto? Se queda de ser visto Tendremos un buen driver esperando en la calle con bicicletas y te llevarán de ahí El hacker debería ganar su dinero por hacernos más tiempo dentro Pero la arma, es cuestionable Bueno, todo el mundo en la barra va a salir No necesitas ningún control de público Quizás, pero todavía son parte del equipo Si nos costan, me lo regretaré A ver si nos ayudan a sacar el dinero, joder Tendrán que llevarse su parte del pago No vamos aquí a ser unos cabrones Pero vamos, tampoco es que... Metiéndome pera a la derecha Y no voy a la derecha Me estoy trolleando Conduciendo bien en GTA Tengo que seguir al grupo, no voy a separarme Está en... Madre mía Uff, una lata Que es retro Una retro Retro licor Algo por el estilo, no sé si es retro Pero... Tiene una pinta de Coca-Cola, eh Zocatera para atrás Chicos Yo voy adelantándome, ¿vale? Vosotros van a ir cuando queráis Por... Os espero allí, vamos Porque soy más lento Yo supongo que si llego yo Automáticamente aparecen ellos allí, ¿no? Es lo que acabo de suponer Porque... Si tengo que esperarles Y tenemos que parar en cada semáforo Me hago viejo El vídeo acaba... Vamos, dos horas de vídeo Solo por el tráfico Tampoco quiero liarla mucho Ya que... Cuanto mejor estado esté el vehículo Para cuando... Tengamos que escapar Pues mejor, ¿no? Opa ¿Nadie se ha enterado? De que he hecho un cruce ahí Suicide El cruce suicida No entiendo por qué lo estamos haciendo De ahí Hay un camino a través de la silla A través de la pinta Man, nos fuimos a través de esto Estoy bien ¿Y ese? ¿Dónde has dejado mi cariño? Bueno, no me ha dejado parcar bien Ahora Si el sistema de ventilación de gas Dilemos la palabra Por eso, hombre Lo he entendido Vale, tenemos que subir Sube al tejado Nicky ¿Hola? ¿Los exterminadores aquí? Hey No hay nadie alrededor Eso sucede a nosotros Vamos ¡Vamos! ¡Vamos a la pinta! Perfecto Joder Unos trajes y todo De fumigador y demás Profesionalidad Hey, chute Perfecto Vale, tengo que ir hasta allí A ver qué tal El nigga del parkour Por supuesto que bien Tiene que hacer esto El cojo Subir por este lado Tiene que hacer esto ¡Vamos! 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 ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Que se me ha ido ahí De las manos la velocidad! ¡Espera coño! ¡Espera! 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 Como has dicho Que tiraba Bomba de gas Y ahora le teo para apuntar Y ahora la cosa es Si apunto directo La lanza Directo y la mete ¡Qué profesional! Perfecto Pues ya está ¡Eso fue todo! ¡Van a salir! ¡Sí! ¿Lo amas? Bueno Yo lo amas Pero no estaba pensando Que era Bueno, pensé Como esto Quiero decir Siempre digo Que... ¡Has dicho que Que les he dicho Que arreglar Ese ¡Ese ! ¡Ese ¡Ese ! ¡Ese ! ¡Ese ! ¡Ese ! ¡Ese ! ¡Ese ¡Váate! 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 ¡Hostias! A robar Vale Vale... Esto ya no se ha quedado... Rápido, rápido, rápido... Vámonos, vámonos... Madre mía... Vámonos... Vale, creo que debería separarme de estos locos... Si nos separamos creo que será mejor... Demasiada policía ahí delante... Parla y despegue a la calle del Piro. Llega, opción, se va a entrar. Llega, bajo la pasión... Oh, no tengo que seguirles... Madre... Vale, ha perdido el equipo... Ah, shit... Vale tengo que seguirles... Ok... Reiniciar, reiniciar... Bueno espera... Reiniciar, reintentar... ¡Uff! Que se reinicio como vuelve a empezar desde el principio... Me da algo... Otra vez a conducir... Venga, ahí está. No, se para ahí, vale. ¡Vamos, Franklin! ¡Dia! Se va de debajo. Ahora nos colocamos a la derecha, a los tóneos. ¡G-Craft esta bicicleta, hombre! ¡Eso es lo que pasa cuando trabajas con fosfos! ¡Eso era un fosfoso! ¡Vamos a través de este tóneos a la frente! ¡Convergirá! ¡Pero convergirá en un segundo! ¡Es que es el culo! ¡Pero seguir adelante! ¡Estoy estudiando la ruta y no soy un idiota! ¡Estos eran los mejores bicicletas del trueno! ¡Vamos a través de los trámites de la venta, pamela la derecha y hazlo a través de los escaladores! ¡ ¡Hasta la culo! ¡Pero acciuto! ¡Soy a la mano! ¡Vamos a nos llevarlo al sistema de ato! ¡Pero en teoría no nos deben estar siguiendo! ¡A la mano! ¡A la izquierda, pudo a la derecha! Es un puto laberinto Joder, se nos ha matado uno del grupo, tío Vamos a empezar a ascender, esto significa que estamos cerca de aquí Si hay truques en el río de Ellis, entonces estamos bien Buf, lo que he visto ahí Estamos en la caja, chicos, tengo esto ¡Oh! ¡Muchas! ¡Ah! ¡This no look so good! ¡Hey man, más cops! ¡I could have got out of the truck before we attacked the convoy of cops! ¡Oh, mire, stia! ¡Back across the other side, right! ¡Tes rico luce! ¡Qué del caso? ¡Man, dos crates antes de que se quede en el tonel! ¡Ah, chit! ¡Tengo que pagar por un mejor arma! ¡Qué hacía con su parte de su score? ¡Esp! ¡Muy bien! F, ¡vamos esto! Y así se esconden las motos. La cosa es que también han visto el vehículo. Lester está alrededor de la esquina, en el lockup. Vale, escondite. Ok. Vale, si hubiese elegido mejor al tío, no hubiese ocurrido aquello. Hmm, interesante. La próxima vez, pues joder. Prefiero pagar para que todo salga bien a tener esa mierda de espacio. ¿Verdad? Sí, pensé que te estarías acostumbrado en una coca de coca. Hay que tener más chicos esperando por ese camino. No solo estuvimos de esa mierda, ¿no? ¿Sabes lo que? Creo que lo hicimos. ¡Oh, hombre! ¡Vale! ¡Sí! ¡No! ¡No, no puedo ser los niños a la escuela! ¡Es una buena toma! ¡Vamos a los primeros de muchos! ¡Hm! ¡Hostia! ¡Cambias de ropa! ¡Cambias de ropa! ¡Hey, Franklin! Escucha, Lester y yo tenemos algunas cosas que tenemos que limpiar. Quiero que te dejas por la casa un poco más tarde y celebramos, ¿vale? Ok. Ok. Oh, hombre. ¡Vamos en acción! Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me ha gustado, me ha gustado el golpecito. Vale, la próxima vez lo configuraré mejor para tener un mejor equipo y no al pardillo aquel. Muy bien. Muy bien. ¡Oh! ¡El festejo! ¡Ja, ja, ja! ¡No me importa si tienes dinero ahora! ¡¿No me importa?! ¡Eso no es lo que estaba buscando! ¡No entonces! ¡No ahora! ¡No nunca! Sé que no es importante. Solo déjame llevarte a un lugar muy bonito, ¿vale? ¿Dónde estás? ¿Estás en un club de estrés? ¡Gracias! ¡Para de buscar la manera fácil! Tanisha, tengo que ir, ¿vale? Voy a cambiar, lo prometo. Tal vez no me reconozco. ¡Faz! ¡Corto y cierro!